¡Gracias! 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 Per canción Gracias. Gracias. ¡Vuelve, vuelve! ¡Ahhh! ¡Vuelve! ¡Vaya, ya, ya salió por acá! ¡Tiene que caminar acá rápido! ¡Sí, la otra! ¡Sí, la otra! ¡Vamos! ¡Está bien, estábamos! ¡Qué bien, estábamos! Muy, muy, muy buen trabajo en este caso. ¿Cuánto le falta? Bueno, y esto es lo que pinta usted. Por ahí, el cielo lo pintó el Señor cerrando aquí. Y esto es una de... ¡Uy! Esto es una de aquí, ahora. En la cuadrilla venido. No, 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 no. ¿Está en la cuadrilla? ¿Ya? Con ir, a ser, no, pero ve. Con viernes y todo, ve, ya. ¡Oh, bravo! Sí. Y en el alaz, toma de la agencia. Todo, todo. Deja para ello, para la gente. Ajaja, será. Sí, y ahí, ahí está la, la que se llama, esto dice, y ahí está la, esto dice, y ahí está la finalización. Y ahí, todo, todo. Tirar las patitas. ¿Cómo será? ¿Cómo es la patita? ¿Cómo era para pintar esa agua? Ah, cenar. ¿Pintar? Muy chévere. Mirar los... los... animalitos y todo. Sí, todo. Mira los animalitos allí y acá. Ahí están los animalitos. Sí, hermosos. Sí, sí, bacán. Y ese bosque yo... Mira, mami, esto. Mira, esta que va a dejar, mami. Mira, esta que va a dejar. Mira esta, mi amor. Ya las viste con los tractores y todo. Sí, pero... pero... ¿Poco? Usted se va a grabar. ¿Viste el molino, hijo? Sí. Mira. 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 Gracias. 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 ¿Qué? Mira el carro, una casa y... ... y la pintura de alguien, y tiene que usar esa… Es una pincita tan bacana con el paro colaborador que la entidad… ... y con la comida y el que ya estaba en el canal. La head del Irael y los planos y los pekqueos y el cuello… Nosotros la otra vez nos llamamos nosotros, Gracias. 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 Gracias.